Hace unas horas llegó una información sobre un evento que se lanzará el día 9 de septiembre con una nueva modalidad de Battle Royale y algunas modificaciones mecánicas interesantes que cambia totalmente el juego. Quizás aquí es donde empezamos a revivir a nuestros operadores olvidados Lloyd y Miro. Yo les voy a resumir los puntos más importantes que los considero personalmente. De todas maneras debajo del vídeo les dejo el link de la nota para que ustedes lo puedan leer completo. ¿Qué hay de nuevo de Battle Royale? ¿Logrará retener a los jugadores con la nueva modalidad del juego? ¿El mapa? Es el mismo mapa pero reestructurado y por lo visto hay temática por cada zona parecido un poco al mapa de Fortnite. ¿Qué opinan ustedes? Se puede jugar en equipo en modo dúo, con player o con bot. Ya no se podrá jugar solo. El Battle Royale solo podrán jugar para aquellos jugadores que tengan el rango de 1000 para arriba. Hay más modificaciones de mecánicas e interacción del juego pero todo esto se hablará el día del lanzamiento. Así que no se olvide suscribirse a mi canal. ¿Qué hay de los eventos? ¿De qué se trata? ¿Hay algo nuevo? Por supuesto va a haber pase de eventos, maratón de 15 días, calendarios con muchos skins interesantes y diseños únicos, premios, ofertas, etc. Parecidos a los otros eventos. Así que por lo visto no va a haber algo diferente de lo habitual. Solo esperemos que sean generosos con los recursos del pase de evento. Ahora vamos a hablar del punto más importante que realmente cambia la estrategia del juego y creo que con esto empezaría a revivir a Sloy y a Miro. Y estamos hablando de la granada de Umi. ¿Qué se modificó? ¿Lo nerfearon? ¿Lo mejoraron? Desde mi punto de vista nerfearon dos puntos claves. La duración se redujo de 12 segundos a 4 segundos y el enfriamiento de 16 segundos a 20 segundos. Nada a favor. Pero cualquier operador puede disparar a través del humo, ya sea adentro o fuera, pero se reduce la precisión de disparo. En caso de que estés adentro del humo se reduce el alcance, la precisión y la velocidad de apuntado para cualquier arma excepto Miro. No está de más decir que se hace un pequeño zoom al estar adentro del humo. No me pregunten para qué, pero si Pancerdo lo hizo será por alguna razón. Los operadores no se verán dentro del humo, son totalmente invisibles. Es decir, tus compañeros te pueden ver, pero tus enemigos no, dependiendo de la distancia que estén. Esta nueva característica puede favorecer mucho a Sloy con su talento 10, Miro con su visión térmica y además tiene la ventaja de no alterar la precisión, el alcance y la velocidad de apuntado para cualquier arma. No olvidemos de VAR con su desprendimiento de humo al tener baja la salud. Esperemos con ansiedad qué talento 6 y 10 le brindará a este operador. Escondite en los arbustos. Simplemente al pasar sobre los arbustos, el operador desaparece como un chano. La verdad que lo veo con la misma mecánica como una granada de humo. ¿Qué opinan ustedes? Por el momento los arbustos los encontramos en los mapas de cementerio de aviones para pelea de bolsa, village de modo de control y battle royale. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido mi trabajo. Anota que el 9 de septiembre haré un streaming de battle royale y te voy a brindar algunos consejos y guías personales para que aproveches al máximo con el evento. Incluso si están los coxícol, te voy a aconsejar en qué usarlo. Así que estate atento, suscribite a mi canal y nos vemos a la próxima.